Políticos, libertad, presa política, libertad, no estamos todos, falta los presos, no estamos todas, falta los presos, ¡Alcón libertad, falso libertad, falso libertad, falso libertad, falso libertad! Nos tocan a uno, nos tocan a todos, nos tocan a los interés, violencia es lo que va a dar un interés, ¡La lucha es el único camino! ¡No vives sin la lucha! ¡Nadie te escucha! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Libertad! 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 ¡Bienvenidos por luchar! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Qué te guías por luchar! ¡A quien venga, que no les quepa duda contra su represión! ¡La lucha continúa! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Bienvenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Nuestra solidaridad! ¡Contra su represión! ¡Nuestra solidaridad! ¡Alco, libertad! ¡Alco, libertad! ¡Nadie te escucha! ¡No he sido lucha! ¡Nadie te escucha! ¡No he sido lucha! ¡Nadie te escucha! ¡Yo estamos todos! ¡Pantar los presos! Por el Estado, desde ese año ha continuado la lucha, seguimos en ella y lo que seguirá, así que por todos vosotros, por todos esos barrios que siguen en lucha, ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con la mojada! ¡Que el montano se prepara! ¡Que el montano se prepara! ¡Rijón, comuna revolución! ¡A tu lado! ¡Estamos a tu lado! ¡Que viva la bolsa! ¡Que viva la revolución! ¡Aquí de luz de verde! Los barrios no defienden, la juventud se vende, la libertad, al por libertad, al por libertad, antimonquistas, aquí están los antimonquistas, no son delincuentes, nuestros hijos, no son delincuentes, no son libertad, al por 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 libertad. ¡Lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Peso, mi presa, mi fide, mi reja! ¡No hay, no hay otra manera, o por la patronal, o por la clase obrera! ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! Hoy venimos a manifestarnos para denunciar el secuestro por parte del Estado de Alfonso Fernández, vecino de Vallecas, antifascista y anticapitalista, que hace un año fue condenado en firme por un montaje policial a cuatro años de prisión. Durante este tiempo, desde que fue detenido el 14 de noviembre de 2012, durante la huelga general, el pueblo de Vallecas se ha estado manifestando para protestar y para denunciar los montajes policiales a los que somete a la juventud luchadora y combativa. ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad, libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! Podría ser tú o podría ser ella, cualquiera de los que estaba aquí. Un chico que creció en estas calles, que jugó en estos mismos parques en los que hoy jugaban otros chicos y chicas. Un chico que estudió aquí, en este mismo barrio. Un chico que cogía el transporte público aquí, en el mismo sitio donde vosotros camináis. Un chico que compraba el pan y se llevaba a su madre y que hoy no puede hacerlo. Un chico que se llamaba Alfonso. Un chico que adquirió la conciencia en estas mismas calles. Que vio, como a diferencia de otros barrios, aquí su padre y su madre se tenían que romper las manos por poderle dar de comer cada vez que llegaban a casa. Un hijo que vio como sus compañeros y compañeras de colegio de instituto, no podían seguir estudiando. Un hijo o hija de este barrio. Uno de tantos, uno de tantos, pero que prefirió, en vez de vivir para sí mismo, vivir para lo común, vivir para el colectivo, vivir para nosotros y nosotras. ¡No son delincuentes! ¡Nuestros hijos! ¡Libertad! ¡Alfonibertad! ¡Alfonibertad! ¡Gracias por ver el video! ¡No estamos todos! ¡No estamos todas! ¡No estamos todas! ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Aquí están los antifaquistas! ¡Aquí están los antifaquistas! ¡Aquí están los antifaquistas! ¡Vaya marrón! ¡Y que nadie se confunda! ¡Vamos! 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 Vamos a leer unas palabras que hemos escrito la compañera de mi hermano y yo. Y bueno, esperamos que os gusten. ¡Vamos! 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 65 días desde tu encarcelamiento, desde tu secuestro a manos de este Estado que sigue día a día oprimiendo a nuestra clase, a la clase obrera. Muchas son las situaciones que has superado desde este día. Para empezar, te metieron en régimen de aislamiento FIES V. Posteriormente te aplicaron el FIES III Banda Armada, aumentando aún más si cabe la dureza de tu condena. Luego te llevaron al Navalcarnero, el centro penitenciario donde ahora mismo te encuentras, obligándote a dejar atrás una de las más grandes amistades forjadas. Javi, tu gran amigo y compañero de presidio, con quien encontraste un respiro de libertad entre esas frías rejas. Por si no fuese dolorosa esta experiencia, aquí te han cambiado cada tres meses de mórbulo hasta retirarte el FIES, desestabilizando tu vida constantemente y con el sufrimiento que esto conlleva. Pero a pesar de todo esto, te has mantenido firme, has sabido estar a la altura de las circunstancias a cada momento y aprovechar en tu favor el horror que es la cárcel, el sufrimiento de vivir sin libertad. No has retrocedido ni claudicado, no has abandonado ni uno de tus principios. Has tenido desde el primer momento una familia apoyándote, amigos que te han dedicado su tiempo, sus días y sus noches, su esfuerzo, lágrimas y amor. Personas que sin conocerte te han mostrado todo su apoyo desde todas las partes del mundo. Sin duda, no ha sido un año fácil para ti, pero sin embargo, ha servido para darnos cuenta que realmente la solidaridad es nuestra mejor arma y lo hemos demostrado durante todo este tiempo. El pueblo recompensa a los que luchan y se sacrifican por él. Por ello, tu barrio, tu gente, todos nosotros, hemos salido por cantidad de territorios a exigir tu libertad, porque te han arrancado de nuestros brazos sin razón ni justificación alguna. Y debíamos mostrar al mundo lo que se hace en este país con la gente que no se conforma con lo que ve a su alrededor y lucha por cambiarlo. Su intención era que nos sumiéramos en el miedo y el silencio, pero sin embargo, han visto que no pueden conseguirlo ni podrán, porque por mucho que nos golpeen y nos encierren, nunca van a embudecer. Alzaremos con más fuerza nuestras voces para exigir lo que legítimamente nos pertenece. Nuestra rabia penetrará en sus cómodas vidas. Sabrán que no nos dejaremos dormir si no nos permiten soñar y luchar por nuestros sueños. Cada vez que se llevan a uno de los nuestros, observarán a un pueblo enfurecido, imparable. Y eso demostramos el año pasado cuando les hicimos retroceder al robarnos a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro compañero, a un chaval de nuestro barrio. Y es que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Para terminar, como bien dijiste ayer, hoy es un día de celebración y de lucha, porque ya hemos superado un año, tiempo en el que peleamos por otorgarle voz y palabra a quienes se encuentran encerrados. Jamás harás de la cárcel en nuestro sitio, ni haremos de esta vida en la costumbre. No lograrán que sus muros encierren nuestros ideales, ni que el miel nos paralice para alcanzarlos. Celebraremos que no nos hemos derrumbado, que no nos hemos instalado en la tristeza. Pues nuestras voces hoy resonan con fortaleza gracias a vosotros y a vosotras, quienes habéis hecho posible que Alfonso hoy se sienta más cerca que nunca de su barrio, porque vuestras voces están retumbando por las paredes de todas las cárceles donde hay personas injustamente encerradas. Por Alfonso, por todos los creyentes políticos y por nosotros, por alcanar la voz de los que no están. La voz del pueblo que intenta no caer a sus cifras para ellos, el vigor y la voz del encierro. Hoy salimos por todas. ¡Alfon, libertad! 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 los que habéis hecho ese esfuerzo de estar ahí desde ayer trabajando para que esto fuera una fiesta para Alfonso porque hoy es una fiesta para Alfonso y para su familia y para todas y todas las que estamos dando aquí en tallo porque lo queremos frente o fuera Javier, te toca Bueno, pues solo transmitir después de un año esta mañana me dejaron entrar a ver a Alfon y allí a través del telefonillo me ha dictado cuatro renglones que le apetecía que leyese para vosotros solo me ha dicho, me ha insistido yo ya se lo he dicho a su madre, a su hermana y a su chica que disfrutásemos el día de hoy estaba agobiado porque los medios no van a dejar transmitir esto pero espera con ansia las fotos y los vídeos que ya sí le pueden llegar a partir de ahora de cualquier ciudadano Alfon me ha dicho que os diga mi deseo es que esta movilización sirva de inspiración para no ceder ante el miedo que el poder pretende infligir a los trabajadores y trabajadoras y fortalezca la unidad y la lucha de los que hoy estáis aquí pero mañana tenéis que estar en cualquier plaza o cualquier calle como hace un año grité a la puerta del coche de la policía que me quitó vamos sin miedo que no, que no, que no, que no tenemos miedo ¡Alfon libertad! ¡Alfon libertad! ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad!